Jefe de Gobierno, gobernadoras, gobernadores, colegas, muy buenos días. Hoy vamos a ser breves y hablar de actividades culturales y actividades de tiempo libre en la prevención de adicciones. Vamos a ver la primera, una definición genérica, las actividades de tiempo libre es el conjunto de actividades, ya sea deportivas, culturales o recreativas, que son saludables y que se practican una vez que se han cumplido con obligaciones laborales o escolares o familiares. Es muy importante destacar que elegir estas actividades no es sólo una decisión individual, necesita un contexto favorable y como en casi todos los elementos de la vida, la capacidad de tener tiempo libre se distribuye de manera desigual, desfavoreciendo a las personas más pobres. Es por eso que en la prevención de adicciones se han implantado en este gobierno varios modelos de actividades que ahora comentaré que son centrales en la creación de comunidades saludables, comunidades libres de adicciones. Lo que podemos ver es que el INEGI en su encuesta sobre uso del tiempo libre destaca que se utiliza muy poco tiempo para las actividades culturales, para las actividades deportivas y recreativas. En cambio, el uso de medios electrónicos de comunicación o de divulgación es la mayoría del tiempo que se utiliza y existen estudios psicosociales que esto puede representar un elemento de riesgo para las adicciones porque, sobre todo los medios electrónicos, constituyen un estímulo semejante en algunos procesos cerebrales a los procesos de adicciones. Y finalmente, aquí viene el programa más emblemático, que es la siguiente, que está a cargo de la Secretaría de Cultura. Aquí le agradecemos a la secretaria Alejandra Frausto, a su equipo, en especial a la directora Esther Hernández, directora de Cultura Comunitaria. Es el programa de semilleros creativos. Este programa es el más transformador de las actividades que hemos tenido el privilegio de incorporar a la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones y es una verdadera revolución cultural a partir de estimular la riqueza cultural de las propias comunidades y ponerlo en manos de la juventud para que expresen no solamente sus sentimientos, sino su personalidad se vaya desarrollando en ese espacio creativo, ese espacio cultural, que es literalmente una toma cultural de las comunidades para su propio beneficio. Tenemos un pequeño videíto, si le mostramos sobre estos semilleros creativos. Clic en el zorro. De manera gratuita y durante todo el año, en Semilleros Creativos, niñas, niños y jóvenes, se reúnen de tres a cuatro horas diarias para explorar, a través de la danza, el circo, la pintura, el graffiti, la fotografía y otros lenguajes artísticos y expresiones culturales, nuevas formas de entender e incidir en sus múltiples realidades. La fotografía es algo bueno porque te liberas de muchas cosas que sientes, las personas se liberan de cualquier cosa, algunas pintando, dibujando, cantando, bailando, y eso está bien, la mera verdad está bien, pero lo mío es la fotografía. En Semilleros Creativos, la participación de la niñez y la juventud es el centro para imaginar un presente distinto. Aquí son capaces de transformar la mirada que tienen sobre sí mismos y su comunidad. Ha cambiado en mí de que no me importa lo que digan los demás, sino que yo esté a gusto de lo que soy y ha cambiado porque ya no, si me juzgan por lo que soy ya no me importa porque yo me siento feliz de ser eso y de jugar. El encuentro colectivo, el diálogo, las asambleas y la toma artística del espacio público son los medios a través de los cuales niñas, niños y jóvenes exploran su voz individual y colectiva, forman lazos solidarios, involucran a las diversas comunidades de las que son parte e imaginan soluciones pacíficas para resolver conflictos. Yo agradezco que se interesen en los jóvenes porque creen que hoy en día ya no nos importa y la verdad es que ya no somos una sociedad, se está rompiendo y cada quien quiere ver por sí mismo. Siempre están las clases sociales, feminicidios, machismo, homofobia, guerras que no acaban, entonces es una manera de decirle a los jóvenes que el arte no es una pérdida de tiempo, sino una manera de expresión y una manera de... es como el pegamento que puede volver a unir a esta sociedad tan quebrada. Pues la verdad mi vida era bien aburrida antes, pero mi abuela me dijo mira, allá hay un buen de niños, vamos a ver. Pues fui a ver y en eso pues comenzó mi felicidad. Muy a gusto de estar acá y también de estar en Semilleros Creativos porque me enseñan muchas cosas nuevas que yo no sabía y me enseñan a respetar a mis compañeros, a tener confianza. Los Semilleros Creativos representan una alternativa frente al abandono, la soledad y el aislamiento, en un lugar de integración, de relaciones pacíficas y solidarias. El arte y la creación colectiva son factores protectores frente a las condiciones que motivan al consumo de sustancias. Es una forma de crecer. Es algo mágico. Donde me siento segura, me siento cómoda, puedo ser feliz, donde puedo ser libre. Es un espacio de paz. Es muy refrescante venir a tocar y despejarme del mundo. Nos ayuda a distraernos y a ser enojables personas, a transformarnos. Ha sensibilizado mucho sus corazones y yo creo que los ha hecho un poco más dóciles, un poco más alegres. Cada Semillero Creativo del país es una invitación a que te integres y te des cuenta de que puedes experimentar y descubrir cosas en un ambiente pacífico, alegre, tranquilo, donde tus emociones, tu forma de ver y entender el mundo son lo más importante y donde toda una colectividad está dispuesta a cobijarte. No esperes más. ¡Súmate a Semilleros Creativos! Pues esto es Semilleros Creativos, la transformación cultural en la prevención de adicciones. Gracias.